Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy estamos por aquí En el partidazo del día O al menos para mi gusto, el partidazo del día Evo's Legends, VS, Onyx Sports Actual campeón de la MPL Joder, madre mía, como están los barras bravas Como están los barras bravas de los conjuntos Madre mía, los de Onyx Venga, ponerme a los míos, ponerme a los de Evo's Coño que también tenemos, unos cuantos Pues bueno chicos, comienza el partidito Comienza la vaina bacana Y yo que le voy a ello, por favor, por favor, por favor La última vez me cago en la puta madre Las cosas que pasaron la última vez Las cosas que pasaron la última vez en la última partida Que estuvimos a punto de conseguir sacarle El encuentro a Onyx Pero alguien llamado Kiboy Hizo algo con un Kufra Que bueno, fue Sinceramente, no puedo decir nada Fue espectacular Fue la mejor jugada que he visto de un Kufra en mi puta vida Pero bueno Eso ha quedado en la liga Ahora estamos en playoff chicos Y... mierda Iba a decir algo, pero mejor no Porque si no os haría spoiler del partido anterior de Reku Hoshi contra Alter Ego Que no os voy a hacer spoiler Así que os vais a ver el vídeo, el otro si queréis Para saber cuál es el resultado Porque recordad 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 Que estos son playoffs En fase En segunda fase Quiere decir Que esto no es eliminatorio Da igual Cuál de los dos equipos pierda El que pierda Se irá abajo Al lower bracket Y el que no Pues seguirá en el upper bracket O sea, el que gane aquí Se irá A la final Del upper bracket Y el que no Se irá A la semifinal Del upper bracket Del lower bracket Mejor Perdón Del lower bracket Así que ¡No! 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 ¡Kiboy! ¡Kiboy con el Kufra! ¡No! ¡Por favor! ¡Kiboy con el Kufra! ¡No! ¡Por favor! ¡Kiboy con el Kufra! ¡No! ¡Kiboy con el Kufra! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Se me vienen recuerdos de Vietnam! ¡Aaah! Bueno chicos Vamos al partido Vamos al lío Vamos a ver que se saca Bats en última instancia A menos que En la Joy Vaya a Flex Que también me lo creo Sinceramente Que esa Joy Vaya a Flex Y le pueda piquear aquí ¡Ah no! ¡No! ¡No es Flex! Va a jugar Joy Kairi Va a jugarse una Joy Lo cual me extraña Por el tema De que Claro Te han tirado ya un Kaya Delante Por lo cual Ojo Brans Brans Como te quiero El hombre del momento Brans El mejor jugador Let's go Pues bueno Vamos a ver Que composición Llevamos al final Porque a lo mejor Puede haber Un par de Flex Que sorprendan Por parte del equipo De 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 Evo's Legends Así que vamos a ver Cuál es su último pick Pero puf Kiboy con Kufra Bats con el Terisla Sinceramente Y bueno Y Sans Con la Kadita No estoy cómodo O sea Esto me da miedo Sinceramente O sea A priori Esto me da miedo Vale Y bueno Un Brody Un Brody Para Brans Ok A priori La No os voy a mentir La composición De Onyx Me gusta más No no chicos No elige no Por favor Por favor Guárdense Guárdense lo que tienen en la mano Guárdense lo que tienen en la mano Ahora mismo Vale Ahora Vale Ahora bien Venga bien Venga chicos Miremos A todo A todo el mundo Hostia Es 6 Es 6 O es Aura Es 6 O es Aura Ese que estaba ahí Bueno estaba ahí Con su minita Bien fresco Ojo No 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 Elige no Elige no Chicos Elige no Por favor Parad Parad Vale Bien Pues nada más chicos Vamos a ver Que es lo que sucede En este partido Sinceramente No os voy a engañar Yo El hecho de ser de Emos No me impide Eh Pues bueno Dar comentarios Eh Objetivos y subjetivos Al mismo tiempo Sinceramente La composición de Onik Me gusta más Que la que llevamos nosotros La composición de Onik Me gusta más Además Porque Bats es una puta bestia Con Terisla Sans con Kadita Madre mía Ese pic Ay Por favor La próxima Varemos lo que sea Sans con Kadita Es una puta bestia Eh Kiboy con Kufra Es el mejor Kufra Probablemente Que haya visto Desde la época de Vayan Porque si algo tenía Bueno Vayan En su época Eh Era el Kufra Probablemente Los que estáis aquí Y sois más nuevos Pues no recordáis Esto Porque estoy hablando De la Season 4 Eh Por ahí Más o menos De la MPL O sea Estoy hablando De hace ya mucho tiempo Cuando empezó a ser La liga regular De la MPL ¿No? Entonces pues bueno Hostia chicos No 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 Por favor chicos Los IG No por favor Cámara 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 por favor No no mierda Mierda Que habéis hecho chicos Que habéis hecho Habéis manchado la pantalla del móvil Habéis manchado la pantalla del móvil Habéis manchado la pantalla del móvil Os conozco Os conozco chicos Parad Parad por favor Voy a echar esto más para adelante Vamos a echarlo más para adelante Porque esto puede ser Mortal para todos vosotros Venga chicos Venga venga Que hemos venido aquí A aprender del competitivo Por cierto Ahí estaba Donkey Si no me equivoco Y bueno He hecho un par de segundos atrás Aunque vaya El primer minuto de partida No tiene mucha chicha Let's go chicos Comenzamos Ahora sí que sí Con el partido Comenzamos con el Evo's Legends VS Onyx Sports Actual campeón De la MPL Y de hecho el equipo No, no, no Eso sería incorrecto Iba a decir el equipo Que más lejos llegó en el M4 Pero luego dije No, es verdad DRQ Le pegó un 3 a 1 Si no me equivoco 3 a 1 3 a 0 3 a 1 En el M4 En la En los cuartos de final Si no me equivoco Cuartos de final Semifinal fue contra Blacklist De nuevo Y... No, semifinal fue contra Echo Que perdieron Y luego Claro, y luego la final Echo Blacklist Ok Pues nada chicos Yo confío en Brands De mi vida Brands de mi corazón Ellos tienen a Kyrie Que por cierto Kyrie es por puntuación Por puntuación Kyrie Es el... Es el tercer mejor jugador De la liga ¿Vale? Por si alguien no... No conocía el dato Kyrie es Por puntuación Ojo No mi puntuación La puntuación objetiva De la liga A mi no me contéis historias Eh... Según la puntuación objetiva De la liga Kyrie es el tercer mejor jugador De la liga Ojito Kiboy Kiboy se muere ¡Sí! Primera sangre Para Egos Legends Primera sangre Para Hiyume Con la Lurox Ojo Entra con todo Vas Va a intentar meterle Como entero Vuela Mil pedazos A Tash Dios mío Saikos Haz algo Tira la ulti Haz algo Perrón Y Kaidi Termina sacando La tortuga Así que Pues bueno Lo que acaba de marcarse Hiyume No ha terminado siendo Lo más factible Por eso odio este combo Por eso Por eso me preocupaba tanto El Terizla Y sobre todo Sans con la cadita Porque hacen estas mierdas Y... Te vuelan la partida Te vuelan literalmente La puta partida Bueno En cualquiera de los casos Vamos a ver Como prosigue La cosa Vamos a ver Si esto Termina Termina en buen puerto Vamos a rezarle A papá Evos Por favor Que esto sea así Y listo De hecho es más Yo tendría que estar Ahora mismo comiendo Porque aquí es la hora De comer Pero no estoy comiendo Porque quiero ver Este fucking partido Chicos Quiero ver este Juego Este hijo de puta Partido Ojo Las ganchadas mueran Por parte de Dreams Kiboy que puede recibir Ganchazos Kiboy que se muere Kiboy Después de lo de ayer Ha salido muy reforzado Después de ese No, 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 no Brans No, no, Brans No te mueras Tú eres el que carrea Las partidas siempre Brans Bueno, tú y Hiyume Y pues nada Lo que os estaba comentando Chicos Después de la Del pedazo de Reversewip histórico Y el ojito La entrada de Kiboy Matan a Hiyume Matan a Hiyume Y esto es Otra kill más para Oni Y nos tiran un par De banqueditos Pero bueno Solamente una persona De todos los Casters y analistas Confían en Evos Oh No me esperaba esto No me esperaba esto No me esperaba esto Bueno chicos Lo que os estaba comentando Eh Vamos a ver Va a llegar por aquí La tortuga Se la va a empezar a hacer Kairi Kiboy Que podría tratar De entrarle Vamos a ver Vamos a ver Ojito Le mete la última Y no puede saltar Se muere Salt Let's go A ver si puede entrar Tas, 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 tas Tas, 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 tas Tas, 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 tas Vamos Se muere Kiboy Si Tortuga Y se muere Kiboy Recupera el oro Evos Legends Y sacamos La tortuga Muchos no confiaban Todas las estadísticas En contra Pero aquí Confiamos En todo momento Incluso cuando Evos Estaba a punto De quedarse fuera De playoffs Siempre Confiamos Y los que estáis No Pero no Bram, 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 bram Joder CW Joder CW Joder CW Madre mía Va a modo endiablado Pero los que Estáis aquí Ojo Vale, vale, vale Le ha tirado la ulti Al Al Minsitar De De Psychots Y bueno Pero todos los que estáis aquí Lo sabéis Que Que desde Toda la liga De hecho muchos comentarios Que había recibido Black Cámbiate a Geek Slade Cámbiate de equipo Black Que Evos se va a quedar fuera Este año Evos se queda fuera de playoffs Están Cuando iban sextos Cuando iban más o menos Quintos, sextos Que muchos me decían Black Tienes que irte Deja Evos No sé qué Ya no es lo que era Nunca va a volver a ser Lo que era Cuando fue Fue primer campeón mundial Evos está acabado Pásate a RRQ No chicos No chicos Eso es para mí Como si me dices Que me cambie del Madrid al Barça No lo haré nunca en mi vida Y no lo haré Y aquí estoy confiando Me da igual que sea El actual campeón Me la suda quien sea Black Liseko O Quien sea Me da igual Aquí vamos a aguantar siempre Pues bueno chicos Seguimos manteniendo la ventaja CW se pilla La Cazadora de demonios CW se pilla La cazadora de demonios Kiboy Que está Por aquí Kiboy que está Por aquí Esperando a ver Si engancha A alguien Y nada Vamos a ver Abajo HITODRIPS Acaba de cazar Con todo Abaz Le va a meter Metele Hiyume Metele las molingas Y kill para Brans Otra más Para el equipo De Evo's Legends Otra más Para mi equipito Aparece La tercera tortuga Que será muy relevante Aunque me da algo Que no la vamos Creo que no la vamos a pelear Creo que no la vamos a pelear Aunque la torre arriba Va a caer a manos de CW 100% Ojo Ojo Espérate Que le acaba de enganchar Psychos Podría matar a CW No se mete Kiboy Va a estampar a Psychos Contra la pared Termina matando Kiboy Finalmente a Psychos Y ahora si que si Debería de ser Torre en la línea de abajo Que le ha dejado el slow push Ahí Sanz Bueno digo Sanz Brans Para que termine cayendo en la torre Van a empezar los putazos Taz recibe demasiado daño Se tiene que echar atrás Dreams que mete la cabeza El pochito mayor Que está ahí a fuego No tenemos la ultimate de Psychos Así que a lo mejor No es factible pelear esto Sinceramente Vale Va a ir a por Taz Le va a golpear con todo Kiboy se queda solo Más o menos Ojito Le va a meter el combo entero A Dreams Cae por ahí Con todo Va Si el combo de la muerte Y el combo de la muerte llega Bueno lo he dicho Sin Psychos No se puede pelear Dependemos de Psychos Prácticamente Bueno le mete por aquí Las bolingas mágicas A Bats Que de hecho Lo ha dejado Bastante tocado Hiyume Bien hecho Y nada De hecho justo Entre la tortuga Lo he dicho Sin Psychos Yo creo que no podemos pelear Ellos tampoco tenían a A A este coño Espérate 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 Que pueden entrar con todo Quiere intentar hacer la entrada Aquí voy Que se ha pasado de vergas La última y de Brans Que puede ser muy buena Dejando bajo a todo el equipo De Onyx Pero no había nadie Para rematar Taz Estaba totalmente out Y pues eso Ahora es Onyx Esports El que lleva la ventaja Se va a acercar apenas ahora A los 1000 de oro Si es que no nos alcanza Bueno nos alcanza De momento Brans Que se va a quedar Hostia Brans Se te ha reiniciado Cabrón Se te ha reiniciado Puto Eh Pues nada Eh A golpear a los minios Mira los navajazos Navajazos espartanos Que pega Que pega por ahí Así que Nada A seguir aguantando chicos En un ratito Va a llegar El momento del lord El primer lord El que no El que no chucla Bien El mejorado Y bueno Dreams Que Dreams por favor Límpiame el puto escatel Perro Dreams Límpiame el escatel Hostia Eh Vamos a ver Se tiran con la máscara de ocultar Pero es que claro Te ven por el mapa Gente Claro que te ven por el mapa Claro que te ven por el mapa Tú Dreams Limpia el puto escatel Coño Que ya has empezado a pegar antes Y lo has dejado a 6 toques de vida Pegar el puto escatel Hostia Pues bueno Bats Uff Vale Bats golpea a Hiyume Bats golpea a Hiyume Y nada CW se pilla el bastón dorado El que me da miedo a mi CW CW Es el que más me está dando miedo a mi De cara al late Pero es que el combo de De Bats con Sans Es mortal Ese combo es mortal Ojo Espérate Que ha pillado a más Podría intentar tirar con todo hacia adelante Nada A la mierda A la verga A la verga Pues nada Ha sido un baiteito Una ulti entre amiguitos Entre colegas Pero Taz Vas a tener que reiniciar eso Lo sabes verdad No tenemos ulti perro No tenemos ulti perro Vale Ojo Ojo Que lo de reiniciar No Llega Kairi Justo Pega el salto Y tira el Lord No Se muere Hiyume Se muere Taz Brans Que también se podría morir Se muere Ese rusheo Ha estado a un segundo De ser nuestro Ese Lord Ha estado a un segundo De ser nuestro Y darle la vuelta a la partida Pero Vaya peligro Monami Vaya peligro Es que ya Onik Con un Lord 5000 de oro Por encima Diría que no han perdido Ni una partida En esta situación En toda la liga regular Y no creo que vayan a empezar A hacerlo ahora Le sigo yendo A Evo Como siempre Pero es que ahora mismo Onik Es el mejor equipo De la liga Lo ha demostrado Durante toda la Durante toda la Temporada regular De hecho Han estado casi invictos Y de hecho es más Si hubieran querido estar invictos Hubieran terminado invictos La liga regular No tengo duda alguna Pero vaya Si Onik hubiera querido Terminar invicto Hubieran terminado invicto Pero han decidido Relajarse en algunos aspectos En algunos partidos Y tal Porque ya tenían Prácticamente el top 1 Asegurado Y pues bueno Nada más 7000 de hora arriba Pero es que el problema Es ese El problema es que Es Onik 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 Y Onik cuando pilla Estas ventajas Actualmente El Onik actual El que ahora mismo Está siendo actual campeón De MPL Este Onik No es como el antiguo Que a veces Throweaba Algunas Ventajas de oro Había partidos Que las Throweaba Y las terminaba perdiendo Pero eso era el antiguo Onik El Onik actual El actual campeón Estas ventajas De más de 6000 De 5000 de oro De 5000 No te las pierde No te las pierde Ni de coña Porque no juegan No van a hacer nada Greedy Aunque parece que Vacilan Que tiran emojis Que tal Que no se que Esta gente No tira jugadas Greedy No tiran jugadas Greedy De hecho Es más Se van a esperar Ahí a que aparezca el Lord Y no van a intentar Ninguna cazada No van a intentar nada No van a hacer nada 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 Pues bueno Nada más Eh Veremos a ver si Cometen algún error Dreams puede conseguir Alguna cazada Lo que sea Uff Dreams Colega Dreams Colega Dreams Colega Dreams Colega Dreams Colega Dreams Ojo Buena esquivada de Dreams Podría ser una buena Contrarrespuesta Hiyume Podría No No van a intentar nada Eh No van a intentar nada No van a intentar nada Bueno al menos Creo que aquí ha ido la torre Abajo por Por inercia Y pues nada Será a esperar A ver si Si Evoz quiere hacer Una Una jugada buena Pero es que CW va cargadísimo CW va cargadísimo Y con Inspirar Y claro Como lo frenas A menos que Dreams Le meta un Flicker Ult Es muy difícil frenar Va a ser Muy jodido Frenar a CW Va a ser Muy muy difícil Va a ser muy difícil De hecho Mira donde se posiciona De hecho Mira donde está posicionado CW De hecho se está haciendo El bufo rojo Ahora mismo Pero mira donde está Donde está posicionado CW Pues nada Hiyume va a llegar Brands va a llegar Vamos a ver Kiboy Preparado para saltar Uf Como salte Kiboy ahí Uf Llega a meterse En medio del arbusto Kiboy Y pilla los tres De una Pero de unísima Pilla los tres De unísima Brands se va a vaquear No Vale Nada Nada No va a haber nada No va a haber nada Brands se va a vaquear Para defender arriba Y va a ser Esperar El momento Definitivo De Onik Que Ahora mismo Lleva el doble De kills A Evo 9000 De oro Y Y nada Y va a limpiar Y nada A ver si comete algún error Y si se puede hacer algo Y bueno Bueno Es que la cagada Ha sido el intento De rushear ese Ese lord La cagada Bajo mi punto de vista Ha sido intentar Rushear ese lord Que es lo que Prácticamente Ha costado la La partida En gran medida Pero bueno Vamos a confiar Vamos a confiar En que Evo se pueda sacar Una muy buena defensa Entre Onik Sacar algún Shutdown Si se saca el shutdown De Kyrie Y el de CW Ahí si puedo empezar A creer En una remontada De manera bastante Sólida Vale Pero De momento De momento Nada Vamos a ver Ojito Pan 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 Va a caer La torreta De arriba Que ha sido chuclada Por completo Psychoth Que intenta pegar Las puñaladas Ostia Kyrie lleva una cachiporra Eso si es problema Kyrie lleva una fucking cachiporra Bueno La torre de en medio Que debería de caer Creo Sans Que se muere Porque le hacen la jugarreta Heijube Y compañía Por la espalda 2000 y Kusa Calmo de luz Vale bien Perfecto Ojo que le acaban de enganchar La ultimate Vamos Se muere más Vamos chicos Confiamos Vamos chicos Confiamos Evo no se rinde Vamos chicos Que se confía Vamos chicos Que se confía A ver Hemos matado a Sans Y a Bats Que bueno Tampoco No son los relevantes Quiero decir No son los que tienen Los shutdowns encima Pero Menos de una piedra Menos de una piedra Venga vamos chicos Es momento de meter la ofensiva Hay que intentar cazar Dreams está detrás Va a intentar buscar a ZW Se tira hacia adelante Cae la torre Vamos 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 No 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 Tira la ultimate Se puede morir Kiboy Se muere Kiboy Pierde la inmortalidad Enganchalo 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 Tira la ultimate Bueno tira el parpadeo Tira el flicker Si ha tirado el flicker Y se ha salvado por esas Pues bueno Nada más Eh Conseguimos tumbar torres Se reduce la distancia De oro a 6000 Por favor Por favor chicos 1% de probabilidades 99% de fe 1% de probabilidades 99% de fe 1% de probabilidades 99% de fe Nos valió ayer Contra Contra alter ego Y hoy espero que Que nos valga Bueno contra alter ego Que coño digo Contra Geek Slate Nos valió ayer Contra Geek Slate Hoy Nos debe de funcionar También 1% de probabilidades 99% de fe De hecho es que mira 77,8% De 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 wins De victorias Que tiene Kiboy con Kufra Por eso digo que me da mucho miedo El Kufra de este De este vato Mucho Pero bueno Confiamos chicos 1% de probabilidades 99% de fe 1% de probabilidades 99% de fe Así que Nada más Va a empezar Tiene pinta Lo ha empezado CW ¿No? Ha empezado CW El Lord ¿No? Si Lo ha empezado CW De hecho Brans está a la otra punta Del mapa Le está haciendo cobertura Con el Kaya Taz Que lo puede intentar Segunda Primera Demasiado arriesgado Ojo Tumbo a la torre Vale Bat se va a alargar Tira la retri Se acabó Ojo Ojo Podría ser No Aquí voy No nos interesa Aquí voy No interesa Aquí voy No interesa Si cae Porque si Vale Ojo La ultimate Puede ser buena Se puede morir Se muere Vale Let's go Let's go Ha estado a punto de pillar A CW Le mete la ultimate A Kairi Que no se nos muera No 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 le muera Se muere Ojo Vale Vale Dreams no se muere Brans ha muerto En la otra parte del mapa Pero Dreams no se muere Por lo menos Y nada Va a tardar un ratito En llegar ese Lord Le dará tiempo Brans Hostia 34 segundos Brans no está ni de coña Brans no está ni de coña A ver No tiene na Le mete Nada Le mete puñaladas Y ya está No va a estar Ojo La anchada de Bans Es brutal Vamos a ver el chazo atrás Modo luz Para intentar escapar Kairi que lo va a intentar Kairi que va a intentar matar a Giyube No Se termina muriendo finalmente Van a intentar asediar con todo W pegando demasiado A placer Y nada Esto va a ser GG para Oryx Ha intentado chicos Ha intentado Se ha intentado Se ha intentado De la mejor de las maneras Se ha intentado de la mejor de las maneras Pero bueno Es el actual campeón Van durísimos Y nada Pero bueno Que no pasa nada chicos Aquí se sigue peleando Solo un partido Ayer Ayer se perdió el primer partido Se perdió el segundo Y luego se remontaron tres seguidos Aunque bueno También es que Kikislade no es No es Onyx Evidentemente Pero ayer también se perdió el primer partido Da igual Vean más chicos Todavía quedan partidos Quedan mínimo dos partidos más Así que Hay que seguir luchando Vamos al game número dos Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número dos Entre Evos Legends Y Onyx Esports Y bueno Vamos a ver Que acontece en esta partida Yo seguiré rezando por mi Evos Pero eso sí Joder Dreams con Estes A ver A ver Taz va a jugarse una Joy Pero es que Joy Con Estes No lo veo Es que yo Estes Sin un tanque jungla No sé No, no, no No lo termino de ver No me convence Llamadme loco Pero es que no 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 I'm sorry No me No, no No me convence La verdad La alineación que llevamos No me convence Y Sans Sigue teniendo la jodida Cadita esa De los cojones Que va a ser un problema Que veremos a ver Cómo juega el Estes Dreams No sé si lo juega Con Purificar O con O con O con Flicker Y a partir de ahí Pues No sé A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo empiezan las cosas Y tal Pero es que Este sin un tanque jungla No sé No sé No sé No me convence No me da buenas vibras Pero bueno Veremos Y además tiene una Valentina La cosa de la Valentina Es que Le va a copiar la ulti al Estes Y va a ser Una tocada de huevos Aunque Espérate La cadita puede ser Roab La cadita puede ser Pakiboy Ahora que lo pienso La cadita puede ser Flex Aquí voy De hecho lo va a ser Sí Efectivamente Efectivamente Vale, vale La cadita es para aquí voy Vale Pues nada Eh Joder No había fijado Digo coño Pues bueno Vamos a ver Taz No me jod No puede ser Taz Te han robado el mini bicho En serio Uff Pues bueno Eh Vamos a ver Le golpea con todo a Dreams Eh De hecho Creo que se ha ido corriendo Si se ha ido a base Eh Kiboy Por los golpes Que ha recibido Creo Y nada Taz se va a tener que hacer El doble El doble Campamento Para poder agilizar Los trámites Y subir a level 4 Lo antes posible Dreams de momento Que van a aguantar Aquí en medio Kiboy Que está esperando Para poder Meter el combo Hostia puta Le llega a robar El buffo rojo Y a mi me da Me da un algo Me da un algo En el pecho O sea Me muero Me muero el instante Como le llega a robar El buffo rojo Porque si no Ya va a pasar Como en el primer partido De ayer ¿No? De De evos Que le robaban Al principio A A A Taz Y se iba a la mierda Ya no podía llegar A level 4 Y no paraban De cosas en la junga Y al final Terminó en la mierda ¿No? Entonces Eh Pues nada más chicos Vamos a ver Que es lo que termina sucediendo De momento Dreams Que va a rotar Hacia La línea De De bot Vale Le roban ahí A A Kairi Perfecto Y Pues nada Eh Nada más Pan 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 Kairi que se queda por aquí Va a seguir reventando Al pobre Al pobre Bichejo Se lo termina fulminando Verás que se va a pelear por ahí Por ese escarabajo Bueno por ese cangrejo Mejor dicho Eh Hiyume Sans Vax Bueno Venga let's go Pues nada más Kairi que va a seguir a lo suyo Eh Taz que se va a tirar con todo Tiene los puntos Tiene las notas musicales Las tira Ojito puede matar A Vax Termina muriendo Se primera sangre para Psychos Se termina muriendo A manos de Kibu Y la tortuga también Es para Kairi A raíz de esto Le pega un tulazo Ahí a Kairi Por eso no quería Por eso no me gustaba mucho La idea de Por eso no me hacía mucha gracia La idea de De Taz con Con la Joy Por eso no me hacía mucha gracia Porque como cojones le cura El Estes Si va todo el rato Pegando saltos Taz Con el Con la Joy Es que no puede Literalmente es que no puede Es que no puede Es que literalmente es que no puede No puede Estes no te va a poder curar En ningún puto momento Entonces pues nada Bueno aquí meten una predicción más Para Evos Pero es que No No de verdad No me convence nada Dreams de hecho se puede Dreams que haces en esa parte del mapa Con un Estes bro Eres un Estes Que haces en esa parte del mapa No puedes ni asomarte Sin tener la segunda Que haces ahí En fin Pues nada más Tulazo que le cae a Hiyume Van a explotarlo Pues nada Hiyume explotado Listo Pues no No sé No sé No sé Es que no sé No sé No sé lo que está pasando aquí No sé lo que está pasando aquí De verdad O sea Mi no comprender Mi no comprender Mi no comprender Bueno Ya le han metido a la Masha Ya le está limpiando directamente La línea por la parte de atrás A A Psychots Brans que va a meter Todo el full push Por aquí Por la parte de abajo Eh 2300 de oro Que lleva Ony Que en todo lo alto Va a caer La Wave Que venía por en medio Sands que va a intentar rotar Kiboy que está listo Para hacer la entradinha No consigue pillar bien Con el Petri Así que se echa hacia atrás Le golpea con todo Dime que no te ha gastado Vale Brans no se ha gastado la ultimate Vale Ok Y bueno Vamos a ver Dreams Que está aquí colocado Junto con Brans Aunque está CW Kiboy listos Para Hacer alguna clase De De entradilla Eh Bueno Meterle todo el combo Prácticamente Es lo que está intentando Kiboy Que por cierto Va 2-0 Kiboy Puff 2-0 Y con una cadita Roam El problema es que Cuando os cale demasiado Va a ser como tener Un segundo mago asesino ¿No? Listo Entonces nada Se va a tener que lagar de aquí Caen los cañonazos Fuerzan a Brans A tener que tirar el Flicker Y consiguen matar a Bats Por el otro lado Bueno No está nada mal Lo que no sé es si van a pelear Tortuga Vale Ojito Kiboy Kiboy puede ser buena La cazada Sobre Kiboy Al menos Ahí saben que está Se va a intentar Meter con todo Kiboy Le puede intentar Entrar Vale Tiene que tirar Notas musicales Para evitar que le terminen Fulminando Tash Que se mete hacia delante Pero tampoco va a poder hacer Mucho más Kairi se va a meter A robarle la jungla Literalmente Y Pues nada 2-3 Es cierto que se consigue una kill Pero la cantidad de oro No baja en ningún momento Es que la cantidad de oro De De Evos Respecto a A Onyx No está bajando Para O sea O sea De De Onyx Respecto a Evos No está bajando Para nada De hecho Todo lo contrario Siguen sacando objetivos Siguen Llevándose Una gran parte De los minions En todas las líneas Por la presión Que está metiendo Y No llega al momento O sea No sé O sea La cazada sobre Bats Está muy bien Pero Pero no sé Si lo que está planteando Evos Es una estrategia A late game Una estrategia Escalado A tener Brands escalado A tener A Tash escalado Y a Ese Este es escalado Ya que este es también un Es un Roam de escalado Necesita Pillar bastantes Ítems Para empezar a Aguantar Y a funcionar Ambas cosas Vale Entonces pues Este es Ojito que puede haber pillado Tira el puri Tira el puri Que te mueres Tira el puri Que te mueres Brother Por eso lo digo ¿Ves? Es que ahora mismo Este no aguanta una mierda Este es hasta que no consiga escalar Este es hasta que no consiga escalar Y sacar las armaduras Y tal Este va a ser un muñeco Que le van a pegar cualquier combo Y listo Y hasta que no consiga escalar Estes No van a poder Hacer demasiado El equipo de Evo Es que lo van a matar De un combo lo matan Directo ¿No? Entonces pues eso Mira de hecho le va a intentar Meter todo el combo ¡Pong! ¡Se cura! ¡Sí! ¡Se curó! Vamos bien No consiguen sacar nada Huyume se pella La varita brillante Y pues nada Parece ser que al final Va a ser Lo que he comentado La estrategia definitiva No No me lo creo Ojito aparece Taz 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 Lo quiere intentar Tira notas musicales No lo hace ni cosquillas A Kairi de momento Eh Se ha llevado el bufo rojo ¿Se ha llevado el bufo rojo Kairi? El de Taz A ver si nos ponen a Taz A ver si nos colocan a Taz Bueno se ha ido al lado contrario El mapa Sacar oro Bats está ahí esperando Para meter O para cortar línea Que seguro que va a cortar línea Aunque vaya Lo va a hacer de una manera Muy peligrosa Pero bueno Ojito quieren matar ¡Hostia! ¡Vaya disparo! ¡Le ha pegado CW! ¡Vaya disparo! ¡Le ha pegado CW! Lo ha volado a Dreams Directo Pues nada Dos a cinco Si plantea esto Evos a largo plazo La verdad es que lo veo complicado La última y con ojito copiada Se puede morir Brand Se muere Brand finalmente Pero Psychos saca la kill Psychos que puede sacar otra kill Psychos podría matar a... ¡Mátalo! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no lo ha seguido? ¿Por qué no lo ha chaseado? Si lo mata No sé Le pegamos al Thomas y lo mataba A lo mejor se ha quedado sin cooldown Pero da igual Le persigue si lo matan luego No sé Bueno Psychos que ahora mismo lleva Ahora mismo Psychos es el encargado De tirar con esto hacia adelante Dreams curalo Dreams curalo que lo matan Vale, 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 vale Madre mía Madre mía Psychos que casi se muere Bueno Psychos ahora mismo creo que es la esperanza del equipo Porque Taz está en la B No creo que vaya a poder hacer nada con la Joy Es que además Taz con Joy Es que no... No la he visto anteriormente No tenemos referencias De esa Joy De Taz Pero bueno O al menos que yo haya visto No he tenido muchas referencias de esa Joy Pero lo que sí tengo claro Es que claro Esa Joy es después del rework Que eso sí que no lo hemos visto 100% que eso no lo hemos visto Entonces claro Eh... Eh... No sé Taz con la Joy Es que no me da confianza No me da confianza No sé Pero más que nada Porque no la he visto ni una vez sacarla A nivel de partido competitivo Entonces por eso No me da... No me da... No me da demasiada confianza Bueno Vamos a ver 5000 de oro arriba para Onyx Es que ya estamos en las mismas otra vez 5000 de oro arriba para Onyx Lleva su... Un Roam Que es prácticamente de Engage De Hard Engage y Asesino Que es una cadita Eh... 3 a 1 Va tu Roam El Mid va uno 1-0 Joder mierda Me está entrando Hippo Ahora no Por favor Ahora no Por favor Ahora no Pues bueno Eh... Onyx se va a poner ya casi con los 6k de oro De hecho Los pilla ya Sí Los pilla Los 6k de oro Y pues a rezar Porque Evoz tenga algo preparado Para este momento Porque como... Hostia Le ha robado la... Le ha robado la... La ultia a la If Así que la va a poder replicar ahora Eh... En esta... En este Lord O en esta pelea de Lord Que no sé Ki-Boy se acerca por ahí Viene con la máscara de ocultar Tira la ultimate Nada Pues nada A irse hacia atrás A irse hacia atrás No hay de otra Eh... Branx Ostia Vale Se ha gastado la ultimate Se ha gastado la ultimate dreams Dreams forzado a tener que gastarse la ultimate Y nada Al punto de partida 7000 de oro para Onyx Y... El Lord El Lord que se va a acercar Sigilos... Bueno sigilosamente Desde luego no Sigilosamente Desde luego no Pero no sé Es que no... No sé Tío la Joy No me convence Para jungla es que no me convence Para... Para línea de experiencia sí Pero es que para jungla no... No me termina de convencer ahora mismo Y sí Sé que Kyrie Tal la juega de puta madre Pero es que Kyrie es más de un perfil full full asesinos Pero es que... No sé Taz no lo veo de un perfil tan asesinos Que hay algunos asesinos que los maneja bien y todo Y los maneja que sí Que obviamente Como jungla profesional que es Manejará todo de putísima madre Pero... Para enfrentarte a Kyrie Que es el mejor... Men asesinos No sé O para este duelo que es Onyx Que es ahora mismo top 1 de liga Sacártela yo Y... No lo sé Eh... Imagino que les habrá ido bien con ella en scrims y tal Pero no sé Creo que es jugarse demasiado Ojoito Puede ser buena Puede matar Aquí voy Se muere aquí voy A manos de Kyrie Aparece la ultimate De todo... ¡Vaya snaipazo le ha pegado! ¡Vaya snaipazo le ha pegado CW! ¡Vaya snaipazo le ha pegado a CW! ¡Ha borrado a Dreams! ¡Vaya snaipazo le ha pegado CW! Ha borrado a Dreams de la faz de la faz de la tierra Madre del amor hermoso Madre de Dios La que le ha pegado a Dreams Lo ha deleteado Es que estaba Dreams ahí Tan tranquilo curando y de repente de un momento a otro Ha hecho pum Y ha desaparecido Los píxeles del Estes Han jodidamente desaparecido Y bueno Termina cayendo La torreta Inhibidora Sans tira la ultimate Eh... ¿Quiere ir a por Bats? ¿O cómo? Nah Le tira Backeo Sabiendo que ni lo mata Bats va inflaísimo de HP Entonces pues nada Psychots es el único que de momento mantiene un poco la esperanza Brands en esta partida está out Bats 0-2 Una asistencia Eh... Taz 0-1 Dream 0-3 El único que más o menos aquí En esta partida está pues Digamos entre comillas Dando más la cara O sobre el que recae Toda la responsabilidad Ni de coña Pero todo el peso del resto del equipo Va a ser en Psychots Porque como Psychots se muera Es el único que tiene Digamos el foa En cuanto a kills Y como Psychots se muera Va a ser un problemita Va a ser un problemita seguro Así que bueno Vamos a ver Psychots Ojo Psychots le está pegando Por ahí a Kairi Está en una pelea enzarzada en la jungla Lo que pasa es que no nos ponen la cámara Pero estaban ahí golpeándose Y... Nada Eh... Vamos a ver Dreams que va... Uff... Que Dreams salga por ese lateral Sin dar visión A ver, me gustaría ver Que lleva Dreams ya equipado Me gustaría saber Que lleva... O que armaduras lleva Dreams ya Equipadas ahora mismo Porque... No sé Me gustaría saber Que lleva equipado Dreams Dreams, sácatela Sácatela Dreams Quiero ver que llevas equipado Me da curiosidad Así que bueno Vamos a ver Eh... Vale CW por aquí A la suya Golpeando Y nada Se saca el Lord Sin ningún problema Pues nada Va a llegar el Lord normal 11.000 de oro Que le saca Onyx Sports Al equipo de Evos Legends Eh... 10.000 Ahora Pero bueno Vaya que le saca bastante oro Onyx a Evos Legends Y... Claro Perder esta Ya es que supondría El 2-0 Y... No sé Y pues ahora mismo Evos Pues... A ver Dos días seguidos Hacerte una remontada De perder 2-0 A remontar 2-3 Creo que es muy complicado ¿No? Es muy 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 jodido Podemos decir que es imposible ¿No? Pero bueno Va a llegar el momento final Brans Creo que ha tirado la... Sí, ha tirado De hecho la última Y no ha hecho nada Ojito, espérate Se tira con todo Taz Va a intentar matar a Shans Shans tira la última Y para copiarle Encima le vacila Le tira vaqueras en la cara No me jodas Pues bueno CW que va a meter presión en medio De hecho Va a pasar el rifle De presión Ojito Tira la ultimate dreams Para evitar que se mueran Los compañeros de equipo Se podría morir Psychos Le tiene que curar Le cura Buenísima Kill the branch Que consigue sacar Kairi que se podría morir Ojito que se viene Ojito que se puede venir Ojito que se puede venir Y nada A ver En la cabeza La que nos interesa Es la cabeza de dreams Realmente ¿No? Porque es el que Es la cabeza de dreams Porque es el que Realmente interesa ¿No? Pero bueno La cosa importante Psychos no se muere Que es el único que lleva Shardown encima Es el único que Más o menos Pues ahí está 0-2 0-2 digo 3-0 3-0-2 Y nada Hiyume 1-3 Taz 0-1-2 Y dreams 0-3-3 Y branch Que por lo menos Ahora recupera un poquito A ver Es complicado Lo digo Sigue siendo Extremadamente complicado Que Que Evo consiga darle La vuelta A esta parafernalia Pero Vamos a intentar confiar A ver si A ver si se termina dando ¿No? Bien Dreams Digo dreams Taz Que está por aquí En medio Haciendo de las suyas Ojo Espérate Vamos a ver Quería ver la build Del estes Vale Botas Vale De recuperación La Tenea Para evitar que le Buste la cadita Tiene parte del Códice No completo Pero tiene gran parte Del Códice Y tiene un cinturón A ver Tiene un cinturón Lo que pasa es que Revivir me imagino Me imagino que será Una inmortalidad Puedo imaginar Puedo deducir Bueno Va a caer a toda Este video El ojito Se quiere meter en la pala Quiere matar a San Le cura perfectamente Dream Pero llega CW Le pega un tremendo tirazo Se puede morir Kyrie Se muere Kyrie Ojito Las curaciones Se puede morir Pero lleva igualmente La inmortalidad Aunque le va a dar tiempo A volver a meterse Dentro de la fuente Y nada Se quedan sin Kyrie Así que Bueno Kyrie por Brands Digamos Aún menos ya no pueden hacer El Lord Ya no se lo pueden Plantear Tan Heavy como antes A ver Se pueden plantear Ojito Estás a punto De matar a Sans Esa buena Esa era la que faltaba Para intentar hacer O para ganar tiempo Para la remontada Pero Papá No se ha terminado dando Bueno Vamos al lío Vamos al lío Vamos al Dreams 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 ¿Qué acabas de hacer Brother? Pues nada Comienza la pelea Por el Lord Se nos va a morir Psycho Se va a morir Psycho Aunque espérate Que lo mismo escapa Brands está pegando Con todo Podría ser buena Psycho Ojo Mata a Bats Consigue matar a Bats Pero si Le sacan el shutdown Ni ZW Le saca un shutdown Y va 6-0 Problemas Lo que no sé Es Dreams De verdad O sea El cachoplazo Que le ha pegado ZW Ha sido mortal Pero es que No sé A ver si nos ponen ahí Lo que ya Dreams ahora Si no lo veré Luego después del partido Es que Algo de defensa Mágica De defensa física Era necesario Ojo Y Toki Voy Entra por la espalda Termina matando a Brands Con la mal que le ha de ocultar Matan a Tash Con la Joy Y bueno Hasta aquí llegamos chicos Fue un placer Este game Número 2 Que va a ser Casi de manera Incuestionable Ya Solamente es 1% De probabilidades Esto si que es 1% De probabilidades A ver Se va a intentar confiar Pero es que Es muy jodido Es muy jodido Tiene que aguantar Todos Psychots Literal A ver De momento esquiva La ultimate De la Beatriz Pero claro Van a pegar directamente A la base Intenta aguantar el Lord Hiyume va a intentar Matar a CW Pega ahí a Hiyume Lo mata Dream se va a morir Se muere Psychots Y GG Para Onyx Pues nada 2-0 De momento Para Onyx No se que le pasa A Evox Pero es que sigo opinando Lo mismo Sacar Toon Estes Con una Joy Es No se No se No lo veo No lo veo No lo veo Y RR No es broma Es broma Es broma Es broma Eso solamente pasará Si pierden este partido No lo olvidéis Como dije antes Si Cae ¿Vale? Si cae en este partido Evo's Legends No pasa nada No será eliminado Y será lower bracket Pase lo que pase ¿Vale? Así que NP Bueno Psychots Va a jugarse una Masha Contra Uff Está peligroso eso Está peligroso eso No chicos No Parad 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 No por favor No 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 Chicos No Ya me vais a reventar Los comentarios A pedir el IG Ay 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 Pues bueno Pues nada más chicos Comienza aquí Lo que vendría siendo El tercer partido Que podría ser a su vez El último De el día de hoy Y el último De Evo's En el upper bracket En caso de que Pierda ¿Vale? Así que nada Vamos a confiar Vamos a A ver si es posible El milagro que sucedió Ayer contra El milagro que sucedió Ayer contra Contra Geek Slade Y a ver si Si hoy es posible Conseguirlo Se consiguió ayer Pues bueno Lo que pasa es que claro Ayer era Geek Slade Pero no era Ayer no era No era esto No era Onyx Sports Que es el actual Campeón de De la liga ¿No? Pues bueno Lo que sí Lo único que sí Es que Kairi Se ha sacado su Hayabusa Me cago en la puta El Hayabusa de Kairi Dios Probablemente El único Hayabusa Que podría yo A llegar a comparar Con el legendario Hayabusa De Shin Bajo mi punto de vista Bueno Vamos a ver Psychots Recibiendo muchos golpes Joder Psychots Joder Psychots Joder Psychots ¿Cómo te has sido colega? Joder Psychots ¿Cómo te has quedado colega? Te has quedado fino ¿Eh? Te has quedado fino ¿Eh Psychots? Y bueno No me jodas que lo has robado No, no te has robado ¿No estás? Vale, vale, vale Menos mal Bueno, si Kiboy es No me jodas Taz No me digas que Kiboy es level 2 Porque te ha robado un puto golem No me digas que Kiboy es level 2 Porque te has robado un golem Pues bueno Eh Nada más Por cierto Dreams Ah, vale, vale, vale No le aparece el de esto encima Porque No le aparece encima la bolita Porque no está enseñándole Está enseñando a Kiboy Vale Pues bueno Vamos a ver Cómo continúa esto Un momento Hiyume Level 3 Eh Arriba que tenemos acción Bats Que es el que va a jugarse Ese Ese Fredrin Y a volar Bueno Kyrie que ya está en nivel 4 Va planeando su próximo Ojeto que está aquí abajo Taz que podría matar el W No lo consigue Kyrie que podría intentar tirar Alguna ultimate Alguna cazadiña No lo sé Tocadísimo Kiboy Vamos a ver si lo terminan matando Podría ser Tiene Tiene que tiene su ultimate No lo mató 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 Ah Pues bueno Se lo va a robar De hecho Casi Casi le consigue Kyrie Vuelve Le pega un básico Y se vuelve a alargar Y nada Aparece la tortuguinha Kyrie me imagino Que bueno Teniendo en cuenta De que va a jugarse El Hayabusa Pues va a estar Constantemente Limpiando Haciéndose Tranquilamente Su buffito rojo Y sus cositas Y nada Bueno Kiboy Que va a seguir Por aquí En su estela Va a seguir zoneando En cuanto a oro Saca un poquito más de oro Onic A Evo's Legends El golem El golem Que va a caer Se lo van a robar Por completo Y nada Pan 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 Dreams Que siga lo suyo Dreams Que siga lo suyo Dreams Que sigue limpiando Por aquí Un poco de esto Un poco de aquello Y nada Vamos a ver Taz 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 Como se le da bien Al cabrón de Kairi Entrar y robar Como se le da bien Ojito Empieza la team Fade Mete con todo La ultima Vale Termina siendo Tortuga para Taz Pero entra con todo Más Mete la ultima Y para intentar Llevar al resto De compañeros Hiyume Vamos a ver Entra con todo Aunque a la vez Que mete la ultima Y des El Faramis Va a aparecer Brans 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 Primera sangre Para Brans Buenísima Primera sangre Para Brans Ojito Acaban de enganchar Por aquí A Sans Podría ser A punto de morirse Pero finalmente Nada Aunque bueno Tortuga Y kill Para Evos Eso me alegra Kiboy Kiboy Que sufre mucho Kiboy Que sufre bastante Ahí Y bueno Bien Sale bien la jugada No te mueras abajo No te me mueras abajo Taz No te me mueras abajo Por favor Y menos contra una Beatrix En solitario Bueno Todo el mundo sigue apostando Todo el mundo sigue apostando Por Onik Todo el mundo Bueno menos uno Menos uno Todo el mundo sigue apostando Por Onik A ver Como os digo Es que claro Vienen de meter un 2-0 Actuales campeones de liga Liga regular Impecable Bueno casi impecable Impecable sería no haber perdido Nada de nada Pero casi impecable Liga Y pues es normal Es normal que Pues bueno Casi todos estén apostando Por Onik Prácticamente Así que bueno Va a llegar en Bueno aún queda para la Tortuga Quedan sus 48 47 46 45 segundos Para que llegue la Tortuga En la parte de arriba La verdad es que no estamos teniendo Tampoco demasiada acción Ni experiencia Aunque creo que ahora se están pegando putazos Pero no hay demasiada acción Ojito Dreams que se podría morir Dream 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 No Le ha sacado de la zona Intenta entrar con todo Taz Pero tira la ultimate del Faramis Branch que está prácticamente Uf Muy ante el peligro Pero nada Justo le han No sé si ha sido Sans Sans o Kiboy Que le ha echado Que le ha echado hacia atrás A Que le ha echado atrás A Dreams Se ha quedado fuera De la zona De Hiyume Y por eso se ha muerto Porque ya no tenía Eso encima Bueno CW La acaba de robar Con el rifle de precisión El cangrejo Kairi que se va a pillar ahí El golpe de cazador Oy 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 Puede intentar ir a por Sans Le mete el Thunder Rose Le mete la ultimate Ahora le pilla a Dreams Buenísima Se muere Sans Se quedan sin el Señor ultimate Faramis Y esto que Debería de ser Tortuga Para el Equipito de Evos Para mi equipito Bueno Hostia No 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 O sea Bueno Bueno A ver Es verdad que Faramis Hostia Ha matado a Dreams Lo han pulverizado muy pronto Y nada A ver Es verdad que Faramis Revive muy rápido Pero joder No sé Psychos que se mete con todo Psychos a punto de matar A Kairi Y se tiene que largar Fuera ¡Vámonos! Termina siendo tortuga Para Kairi Y espérate que hay que correr 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 Se muere Tass Se muere Tass Esto empieza a coger Un color bastante oscuro Esto empieza a coger Un color bastante 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 Oscuro Y Pues nada Habrá que Habrá que sufrir Habrá que sufrir Punto No habrá de otra Habrá que Habrá que sufrir Pues bueno Nada más Hiyume Cuidado que le aparece Kairi ahí Pero con mucho peligro Branch que va a empezar A iniciar este buffo azul Para que llegue Tass Y lo tenga Y lo tenga bastante más fácil Va a sacarse el buffo azul Abajo Va a responder Onyx Tumbando O casi Tumbando Esta tier 1 De la línea de De línea de oro Bats Bats Que se acaba de comprar La dominancia Así que Joder Psychoth Lo va a tener Un pelín jodidín ¿No? A ver Cómo está el cafelito Artiendo todavía Como me gusta Pues bueno Vamos a ver 3 a 2 De momento Saca Una kill Y 1400 de oro Onyx por encima De Evo A ver Solamente son 1000 de oro 1500 Y una kill Es totalmente Remontable O sea No es una Distancia larga Branch va con una kill Saca de pie el bastón dorado Todavía es remontable Mientras Branch Este Al mando Mientras Branch Este bien Creo que es Es remontable Es el mejor medidor De Evo Que Branch Este bien Si Branch No va a 0-3 Todavía se puede ¿No? El mejor El mejor termómetro De Evo Es Es Branch Prácticamente Pues bueno Vamos a ver Arriba Bats Que está pegándose A putazos Pero claro Tienen corta curas Así que Psycho tiene que estar sufriendo Ojito Taz Uff Taz a punto de morirse Tú Como lo han Joder Como lo han enganchado Y Y nada Esto que va a ser Tortuga Evidentemente Para el equipo De Va a ser Tortuga Para el equipo De De Onyx Y bueno Y están ahí Kiboh y Sans Tirando vaqueritos Los perrones Están bien Batilones Se les ha Les ha dado un Leo Murphy Y espérate Lo pueden No Lo pueden intentar matar Ahora Ustia Vaya Gachoplazo Lo acaba de pegar Pues nada Psycho que va a meterse aquí Con todo Ojito Le quiere cazar Dreams Tira El Flicker Buds Y eso que se termina Llevando Ok Pues nada Vamos a ver Nada Da igual Le pega una primera Segunda Y todo por culo Evita que le revienten La torre Pues nada más Termina cayendo La tier 2 A cambio de Nada en la línea De experiencia Y esto que está pintando Esto ya está pintando Muy oscuro Esto ya está pintando Muy oscuro Le salva Hayyume Con la ultimate A Dreams Una vez más Taz que se tiene que echar atrás De momento va Como una apisonadora Onik Va por donde vaya O sea vaya por donde vaya Va en modo apisonadora Onik Y le está poniendo Contra las cuerdas Al equipo de Evos Legends Cada vez Más Y más Y más Por lo pronto La torre de la línea De experiencia Va a caer Eh Psycho Que se va a acercar Y bueno Eh Putazo Psycho Se le pega Aparece por aquí Taz Le tira al Tharned Rose Perfecto Consigue sacar al Minion Guay Perfecto Tira la ultimate Y le enganchan a Taz Termina volatilizado Por completo Va se le mete el Taunt A Psycho Y bueno Esto ya que Que cada vez pinta De manera más oscura ¿No? A ver Bran sigue sin morir Queremos confiar Queremos confiar Pero es que Joder Es que si fuera Geek Slate Confío Pero es que Es No Es Sonic Es Sonic La puta madre Sonic Pues bueno Bats de hecho Se va a empezar a hacer El buff azul ¿Qué dices? Bats le quiere robar El buff azul a Eos No hombre No permitáis que haga eso Joder Eso ya es una vacilada Demasiado grande ¿No? Pues nada Ojo A punto ahí De robárselo ¿No? De hecho ¿Quién se lo ha llevado? Vale Heijume se lo ha llevado Pues vale Mejor que se lo lleve Heijume A que se lo lleve nadie Pues nada más Aparece El Lord No va a ser mejorado Pero el Lord Al fin de cuentas Taz que va con un 0-2 Bastante Bastante Low Pero bueno Los golems El buffo rojo Pero bueno Onix ya empieza ya directamente El Lord No se van a esperar A que llegue Taz Se la suda todo Está bajando cada vez más La vida Más rápido Uy 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 Vale Se lo coloca bien Kairi Pero es raro ver a Kairi Iniciando un Lord Kairi no es de iniciar ¡Hostia! Heijume a punto de morirse Taz que no puede entrar Taz que lo acaban de cazar Y se hace el Lord Pues Nada Me pinchas Y no sangro ahora mismo Me pinchas Y no sangro Ahora mismo Ahí creo que Bats podría matar a Psykots No Se va corriendo Le pega Le pega Nada Ya aparece Kairi Y dice Venga hasta luego chaval Se mueve Brans En la otra línea ¡Nada! 3-0 para Onix 3-0 para Onix No me hace falta No me hace falta llegar al final Pero bueno A ver Vamos a ver si hay alguna sorpresa Algún Algo Algo que podamos agarrarnos Pero Pero es muy complicado Es muy complicado Ya Onix Ha pillado los 5.000 6.000 de ventaja Y aquí no No fallan Bueno Bats Tirándole Baqueos En la cara A Evos El Lord Que está llegando Por la Por la parte de abajo Kairi Que va a intentar O podría pushear En medio Mira Estaba tirando Le están tirando Mojis Están tirando Mojis Le están tirando Mojis todos Bueno menos Kairi Que no suele ser De tirar Mojis Están tirando Mojis todos Y bueno Podrían intentar entrar Vamos a ver si lo hacen O si esperan al próximo Lord Se mete Sans Con todo No Con todo no Porque la ultimate no la lanza Nada Nada de nada Simplemente pues eso Pues cae el Lord Y poquito más No hay más Probablemente se esperen Al siguiente Lord Al Lord mejorado Para Para tratar De finiquitar Ya estamos con los 6700 7000 de oro Se van a esperar Para intentar Finiquitar Y pues poquito más Y pues poquito más Dreams Que tira Tirando vaqueos Es que da igual O sea Le pega adelante En la cara A Tash Y le da igual Sigue tirando Vaqueos ¿No? Espérate Puede pillar a Tash De hecho Lo acaba de Uy Casi Uy CW Se tira con todos Psychos Hacia adelante Podrían intentarlo Y pues ahí se queda la cosa Bats le mete El Taunta Dreams Por completo Brans podría intentar Aprovechar la jugada Pero no Hacen demasiado daño Está por la parte de atrás Psychos Que va corriendo Pero como le pillen Está muerto literalmente Mira como corre Pero le acaba de pillar Le mete el flique Con el gancho Termina matando Al pobre Psychos Y pues nada Pues jajas Ya que más vas a hacer Ya lo único que puedes Es mirar Al partido de mañana Con buenos ojos Y poco más ¿No? Así que bueno Nada más Eh 7700 Que llevan De oro El equipo de Onyx Sports Y este Lord Que a menos que Tash Haga Algo De locos No debería De ser Eh Ni de lejos Para Para Evo ¿No? No debería Y bueno ya saben Donde está Tash Así que se puede hacer El Lord tranquilo Lord mejorado Y ya con este Y ya se pueden intentar Hacer la finiquitada Absoluta Casco guardián Que se pilla Bats Eh Sin miedo al éxito Y proseguimos Bueno Eh A esperar El Lord mejorado Ahí sigue Kiboy Tirando la Tirando los vaqueos Tirando emojis Nada Onyx está gracioso Onyx está graciosinho Pero como digo El único que no vaquea Ni hace nada de esas cosas Es El único que no vaquea Ni hace nada de esas cosas Es Kairi Es raro Es raro ver a Kairi Hacer eso Alguna vez Muy puntual Si que es cierto Que lo ha hecho Pero Kairi No No es de vacilar Nunca Es súper humilde Es súper humilde O sea Da igual que vaya ganando Va a 3-0 Eh Sabe que tiene Todo esto muy dominado Kairi Pero es Es el único que Nunca se le ve Vacilar Ni tirar emojis Ni ey 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 Ni nada de eso Pues bueno Eh Nada más Eh Aquí voy ahí tirando emojis Tirando de todo Eh Va a llegar el Lord mejorado Por la parte de Botlane Aunque ya era esperado Kairi que ha estado Pusheando todo por la parte de arriba Ojito Quieren ir a por Kairi Le intentan enganchar Ojito Que han enganchado a Kairi Podrían intentar matarlo ¿Se puede haber muerto Kairi? Pues no Porque tenía ahí en la inmortalidad Y Kairi Ojito Que se puede haber No Se termina salvando Kairi Llega el Lord mejorado Revienta La Inhibidora de la parte de abajo Lo van a dejar ahí Encargado a Psychos De que termine limpiando Va a caer la inhibidora De la parte de arriba Eh Kairi que va a Precuperar vida Pegándole prácticamente A los minions Han dejado sin torretas Inhibidoras A Evos Legends Y esto que Podría ser muy peligroso Ojo Intenta entrar por la espalda Psychos con todo Tira en las ultimates De los Faramis Tanto la copiada Como la original Para intentar aguantar Y ahora eso si Tiene muy poca vida Psychos se tiene que ir corriendo A la base Taz se va a tener que meter Debajo del Nexo Porque no puede aguantar Hostia Vaya leñón Le ha pegado Vaya leñonaco Le acaba de pegar En la boca Taz Eh Kiboy sigue tirando Sus baqueos Y pues nada 10.000 de oro arriba Para Ori Keysports Esto está siendo Prácticamente Una batalla de desgaste Pero demasiado desgaste De hecho es más Ya la experiencia Ganada del Lord Es negativa Por lo que os digo Esto pasa cuando Ya pues tienes Prácticamente a todos los jugadores En nivel 15 El único que no Es Kiboy Es el único que puede ganar Todavía experiencia Pero claro Esto pasa cuando Cuando estás a nivel 15 Y te haces un Lord Y ya evidentemente Pues no ganas experiencia Del mismo Así que Whatever Eh San sigue a lo suyo San se quiere meter En la parte de atrás Uy Pues casi lo consigue Si llega a atravesar el muro Correctamente Se pega detrás Pero bueno Eh Nada más Vamos a ver El 8 a 2 Como sigue Fluctuando Pero de momento Fluctúa demasiado bien Eh Para el equipo de Onik Y Pues nada Van a esperar al Lord Mejorado Kiboy Que se acerca Bueno está ahí protegiendo Por si viene Psychots Y nada Esto No creo que lo vaya Pelearemos Pero bueno Eh Kairi se coloca En la parte contraria Sabe perfectamente Que puede venir Taz A intentar robar Va a intentar venir Pero da igual Eso va a ser Lord para el equipo de Onik Taz Que se tiene que tirar Con la ultimity Y con todo Para intentar escapar Muere a manos de CW Va demasiado inflado Van con un 12.000 de oro Por encima Hiyume se tiene que ir atrás Eh Kiboy Eh Tiene que ir a por Psychots En fin Vamos a ver lo que pasa Pero Onik va Giga fuerte Onik va Giga 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 Ultra fuerte ¿No? Pues bueno Kairi Que se acaba de comprar Meteororosa Para la fase final Por si tiene que aguantar Un poquito más Pero poco más Va a llegar Ojo le están vacilando Le siguen tirando Muchis encima Eh Tira la ultima Y por ahí El farmix Para aguantar Se tiran con todo Le también le copian Pero termina Mejando Demasiado Demasiado rápido Bran se mete dentro De la base Para curarse Hiyume muere En el tránsito Psychos No puede aguantar Nada más Llega el Lord Y pues GG 3 a 0 Para Onik Bueno Era uno de los resultados Más esperados Eh Y pues bueno Pues ha pasado Eh Por una parte Alegre Y por otra No tanto Eh Obviamente hubiera preferido Que ganara Evo Pero No olvidemos Spoilers Aviso Vienen spoilers Así que Si Si has llegado hasta el final del vídeo Para Porque voy a decir Cual es el partido de mañana Eh Adelantando Y a spoileando El partido El primer partido de hoy Va a ser spoiler Del primer partido de hoy Así que Spoilers Solamente los que se han visto El partido de RQ Contra Alter Ego ¿Vale? ¿Listos? Bien Me alegro en parte Por el hecho De que mañana Tendremos Evo's Legends Contra RRQ Hoshi O sea Mañana Vamos a tener Clásico En la parte Baja Del lower bracket Así que Vamos a tener Mañana La final Del upper bracket Alter Ego Contra Onyx Sports Y por otro lado Vamos a tener La semifinal Del lower bracket En el cual Se va a enfrentar Evo's Legends Contra RQ Hoshi Así que mañana Tenemos El clásico Aquí en el canal Que ya sabéis Que es un partido Que da igual En que momento Se esté jugando El clásico Es el clásico Pues nada más chicos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Ahorita a todos Si hay más Estáis abajo en la descripción En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram En el Twitter Y por abajo Para suscribiros En la campanita Y activa de tu O Si se quedan aquí Si me ha gustado 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 Y hasta la próxima Chau 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 Chau